El Gobierno Municipal y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 118 firmaron este martes el convenio de colaboración para que los seis centros comunitarios Habitat desarrollen los talleres que el SECATI ofrece a la comunidad, con tres beneficios importantes, la acreditación oficial, descuento educativo y el seguro facultativo. Cada plantel del Estado de Sonora tiene su característica, pero este muy fundamental es la cercanía con el municipio, con el área de desarrollo social, con los proyectos que ustedes encabezan y que nosotros podemos estar presentes, un reconocimiento al director del plantel, a su equipo de trabajo, porque esto no sucede a nivel nacional. Nosotros hemos estado insistiendo porque lo que sucede en Nogales y en algunos planteles de Sonora puedan hacerlo otros municipios del país para que se beneficien, como lo acaba de decir, las personas que desean superarse y no sucede, no hay esa sinergia, no hay ese acercamiento tan fuerte como es aquí y por eso la verdad estamos muy agradecidos y no les vamos a fallar siempre que tengan su confianza en nosotros. La firma del convenio se dio entre el presidente municipal Ramón Guzmán, el coordinador estatal del SECATI, así como el director del centro de nuestra frontera, acordando tener la mejor coordinación para de inmediato iniciar con el programa que se desarrollará en los centros de las colonias Benito Juárez, CTS CROC, Rosarito, Colosio, Colinas del Sol y Solidaridad. Al hacer este acuerdo, las personas que están recibiendo una capacitación por parte del gobierno municipal, por parte del programa Hábitat del gobierno federal, puedan recibir un reconocimiento que les va a ayudar. Algunos de ellos a lo mejor emplearse, buscar un mejor empleo al tener un documento con validez de la Secretaría de Educación Pública, pero aparte de eso, ¿por qué no? Algunos de ellos pueden hasta integrar su propia microempresa, poner su propio negocio, que muchas veces cuando vemos nosotros colocados a lo mejor en el local, en el negocio, un documento con esa validez, pues eso nos va a dar oportunidad de tener más clientes. Este año la federación aportará a nuestra frontera 20 millones de pesos para el programa Hábitat y es por ello que se firma este convenio para que los maestros de CECATI 118 sean quienes capaciten a los nogalenses que se inscribirán en los centros comunitarios, en los cursos de mecánica, costura, computación, entre otros. El hecho de poder acercarles con un oficio para la vida es bien importante. Los centros comunitarios tienen una función muy especial, el acercar a las personas más necesitadas un oficio para que puedan salir adelante con sus familias. Este año, señor presidente, manejando el esquema del 80-20, el 80% se va a obra, el 20% se queda en la parte social, ese 20% se utilizará, señor presidente, teniendo en dos vertientes, en una parte 895 alumnos distribuidos en seis centros comunitarios distintos, y por otra parte en la vertiente de intervenciones preventivas se tendrá un total de 1,175 alumnos. Aquí tengo yo distribuida la información. Quiero comentarles a todos, en este caso, que los 895 alumnos que van a ser beneficiados con cursos de capacitación en desarrollo comunitario tendrán este año el gran privilegio de recibir, primeramente, una acreditación. Que de verdad que esto es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque van a ser reconocidos. El conocimiento que ellos traen va a ser avalado por la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría del Trabajo. Con imágenes de Fidel Soto para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.